Soy Sofía, y la voz que escuchas es de mi mamá. Yo no le puedo hablar al mundo, pero sí expreso mi voz. Con mi voto quiero decidir que Oaxaca sea un lugar con inclusión. Porque no podemos escuchar, hablar, caminar o ver, pero sí podemos decidir. Este 2 de junio, las personas con discapacidad saldremos a votar. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo.